Broma pesada a mejor amigo sale mal, así lo menciona Yerimua luego de que seguidoras se indignaron con el mensaje que escribió Yerimua en Twitter y piden que reporten la foto de Kray. Si quieren lo borran, eso sí causa mucho problema, lo borro sin ningún problema, pero güey, o sea, era una foto cagada, o sea, se veía muy real, por eso les digo, por eso lo comenté, pero güey, no, no era para hacerlo sentir mal, pero por qué, qué pasó, o qué, ay no, ya me ataqué, es que yo ya tengo miedo, manas, o sea, a mí ya me da como que, como que miedito porque una nunca sabe qué pedo, dice Es por el video en Twitter, lo borro, lo borro, ahorita lo borro, pero dígame porque ya me, ya me asusté, ay manas, no quería que nadie se enocara, es que a mí sí me dio mucha risa, perdón, yo como amiga soy muy burlona, ok, dicen, este, dicen, sí, por favor, reporten la foto No, no, broma pesada, sale mal, no puede ser, broma pesada, mi mejor amigo, sale mal, dicen, eh, dicen, a ver, Ya, ya lo borré, ya estoy así de qué es, borrar, borrar la interfaz del internet